Les cuento que estén muy atentos todos los fans de Poligamia porque la agrupación hará una corta gira por Colombia. Después de su reencuentro el pasado mes de diciembre en la ciudad de Bogotá, donde celebraron los 20 años de la canción Mi Generación, Poligamia se presentará en tres ciudades colombianas. El 4 de marzo volverán con su espectáculo a la capital colombiana, luego irán a Manizales el 11 de marzo y a Medellín el 12 del mismo mes. Pues Poligamia fue una banda colombiana de rock que nació en Bogotá en la década de los 90 y estuvo conformada por Andrés Cepeda, Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, Virgilio Guevara y César López, quienes volverán a unirse para estos conciertos en la gira que han denominado Poligamia 20 años de Mi Generación. Una agrupación que le ha regalado tantas canciones bonitas a Colombia, no solamente canciones lindas en cuanto a sentimientos, sino también que se refleja muy bien la sociedad colombiana, los paisajes, de verdad que es muy bonita y me encanta escuchar a Andrés Cepeda, soy fanática de él. Además que dejaron a muchos con la ganas de seguirlo escuchando después de su reencuentro el 4 de diciembre en Bogotá, que ahora dos ciudades más van a poder disfrutar, así que vayan comprando la boleta. Muy interesante, además que ya hemos estado hablando de ellos hace poquito, así que muy interesante tenerlos de vuelta y bueno, que se vuelvan a reunir y que llevarles tanta música a los colombianos.